con la información económica que te permite crecer economía agropecuaria viene en otro orden de ideas aquí en economía agropecuaria vamos a trasladarnos al mercado ganadero la liberación del comercio beneficiará a los consumidores de las economías cuya agricultura está muy protegida así como los productores eficientes de todo el mundo de acuerdo a las últimas proyecciones presentadas por el departamento de agricultura de los eeuu se espera que el consumo mundial de carne vacuna crezca en 2021 cerca de un 2% anual esto se sustenta en la recuperación que comenzarían a mostrar los principales economías del mundo una vez superada la pandemia en el caso de australia luego de tres años consecutivos de sequía su stock vacuto llegó a caer al mínimo de los últimos 30 años tras la llegada de las lluvias y la consecuente recomposición de los campos a partir de 2020 los ganaderos australianos han iniciado la reconstrucción de su stock ingresando a un claro ciclo de producción ganadera esta situación redujo drásticamente la disponibilidad de animales con destino a faena generando un aumento de precios tal que sumado a la apreciación del dólar australiano prácticamente está dejando el país fuera del mapa comercial para muchos destinos hasta entonces abastecidos con carne australiana en el 2020 australia vio reducir sus exportaciones en un 15.4 por ciento interanual estaríamos hablando de un millón 40 mil toneladas privando al mercado de unas 190 mil toneladas de carne pese a la competitividad que le confiere la moneda hoy el novillo argentino dejó de ser el más barato para posicionarse como bien escaso en torno a los 3.78 dólares por encima de brasil que estuvo en 3.46 e incluso de uruguay que estuvo en 3.53 esto exhibió su pico de mayor escasez durante los últimos dos años y hoy parece comenzar a estabilizarse salvo uruguay que logró acoplarse recién a partir de inicios de este año el resto de la plaza presentan aumentos en las cotizaciones del novillo desde hace más de 10 meses ahora bien por el lado de la demanda tenemos a china que pese a la recuperación anunciada en su stock porcino y la aparente estabilización de su balance interno mantiene una tendencia de compra crecientes en los tres tipos de carne en el caso de la carne vacuna durante los primeros dos meses del año importó 1.6 millones de toneladas un 28 por ciento más respecto al importado del año anterior en efecto en las últimas semanas han estado mejorando los precios pagados por la carne vacuna importada señala que varios operadores comienzan a mirar con mucha cautela en el mercado nacional se ha estado canalizando bastante la exportación de ganado vacuno cancelándose a puerta de finca entre 1.05 a 1.10 incluso hasta 1.15 en lo que respecta al ganado en pie en tal sentido pues a mí parecer ha sido un poco prematuro el hecho de la exportación de carne a pesar de que ha beneficiado muchísimo a las unidades de producción y a sus productores puesto que han obtenido un mejor precio de sus semovientes pero también la población vacuna bovina en venezuela había mermado en los últimos años por lo cual esto ha provocado un encadenamiento inflacionario y de escasez de mercados nacionales bastante arraigado para un pueblo afectado por su pp a el poder adquisitivo per cápita en estas estrategias que se deben desarrollar a nivel de exportación son necesarias asimismo cotejándolas con lo que denominamos el encadenamiento productivo los movimientos de rebaño a nivel bovino deben ser suplantados y se debe romper muchos paradigmas en cuanto a lo que la sostenibilidad o sustentabilidad de los se movientes con el bienestar animal aún hay unidades de producción en nuestro país que tan sólo manejan una unidad animal por hectárea mientras que países como brasil pueden llegar a manejar 40 unidades animal por hectárea de allí es donde proviene precisamente el estado de productividad del encadenamiento productivo y la sostenibilidad de los mercados nacionales para poder complacer o competir en los mercados internacionales conceptos opiniones e información productiva economía agropecuaria